Los sectores de educación, salud, alcaldías y algunas instituciones públicas tendrán una reducción en sus fondos con la reforma al Presupuesto General de la República. Según el IEB, una de las alternativas es reflejar dentro del presupuesto la cooperación internacional de Venezuela que recibe el gobierno. Recordemos que el gobierno ha transferido entre 2012 y 2014 14 millones de dólares al Banco de la Alba, el Balba, sin embargo todavía no conocemos en qué media el país se podría haber beneficiado por transferir estos aportes que incluso superan y duplican otros aportes que el gobierno de Nicaragua hace a organizaciones como el BID, con los cuales el gobierno ha logrado obtener préstamos concesionales importantes y mantener un apoyo presupuestario. Una de las preocupaciones que según el IEB puede afectar a la macroeconomía del país es que ya no se logre pagar el bono solidario a los trabajadores del Estado, que representan 1.200.000 Córdobas con el apoyo de Venezuela, y tenga que asumirse desde el presupuesto general. Si el gobierno está teniendo problemas para recaudar el bono, la alternativa que le queda, por ejemplo, y que lo ha anunciado, de hecho en el presupuesto 2014 quedó establecido, que para los próximos ejercicios presupuestarios los incrementos salariales van a ser menores, para poder ajustar la masa salarial del gobierno central a las fuentes de recursos que hay disponibles desde el presupuesto y desde los ingresos propios del gobierno. Si ya el bono no se está financiando vía recursos de la cooperación venezolana, el gobierno asume este gasto con ingresos propios, pero por otro lado el gobierno ha dicho que los incrementos salariales se estarían reduciendo. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas mencionó que la reducción del 71.6 millones de Córdobas al Ministerio de Educación afecta a la inversión e infraestructura escolar. Asimismo, el recorte al Ministerio de Salud del 27.9 millones de Córdobas y 176 millones a las municipalidades para la ejecución de proyectos. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.